Me llamo Adrián, tengo 24 años y soy de Málaga, España. Bueno, principalmente porque es un país que me encantaba, me llamaba mucho la atención, había estado viviendo en Londres, quería cambiar con otro país de habla inglesa, me estuve informando y aquí me quedé viniendo. Elegí Sydney principalmente por lo que yo quiero estudiar, que estuve interpretación y como gran ciudad te brinda todas las oportunidades que necesites. Estoy estudiando un band de inglés, el cual son 4 horas semanales, encantado porque me permite tener mucho más tiempo para temas de trabajo, temas de ocio o incluso viajar. Estoy trabajando en retail, en una tienda de ropa. Nada más llegar, yo sabía lo que quería trabajar, me puse en ello y me entregué muchísimos currículum, exactamente 40. Te recomiendo que si quieres trabajar en tienda, vayas en persona y lo entregues. Como estudiante, el gobierno solamente me permite trabajar 20 horas semanales, por lo que estoy hablando con mi manager, me las aceptó y a día de hoy estoy trabajando 20 horas semanales y muy contento. Más que recomendarte barrio, te recomendaría primero en saber lo que quieres trabajar y ahí ponerte a buscar un poquito el barrio que te convenga. Tienes el oeste, la zona moderna, muchos bares, muchas discotecas, donde se mueve mucho el tema de hospitality, sería una buena opción. Pero después tienes la zona sur, zona chill, de surferos, donde también se mueve mucho este tema, entonces sería una buena opción. Y después si quieres trabajar en tema de tienda o centro comercial, te recomendaría la City o Bondi Action. Conocí Dingos por un amigo que también estaba pensando, venís aquí a Australia, estoy hablando con él, me pasó el número de una comercial, me puse en contacto con ellos y desde el primer momento decidí que quería venirme con ellos porque me dieron muy buena ayuda. Recomendaría la experiencia al 100%, porque a día de hoy está siendo mi gran y mejor aventura en mi vida y recomendaría a cualquier persona más grande, más pequeño, la edad que tuviese, que una vez en la vida, si vienes aquí a vivir esta experiencia, porque es increíble. Describiría Dingos con la palabra cercanía, porque desde el minuto uno que contactas con ellos, están ahí para ayudarte en todo lo que necesitas, desde que les llamas hasta que pisas terreno australiano, están ahí contigo. Son cercanos, el trato cercano que te dan, la confianza que te dan para venir aquí, que es para mí, o lo que yo buscaba, lo más importante. Sin duda, Dingos 100% recomendable.